La vida se viene a ganar y también a ser un perdedor Comprendí que un día está aquí arriba y al otro día puede ser que no Yo, yo sin crecer, no voy a ganar, yo sin obligación Yo, calle, calle, callejón, yo vengo del callejón Donde las balas se cruzan junto con los dedos acompañados siempre de una oración Y si preguntan what are you from, yo respondo en front de calentón Donde siempre mando el mandatón, donde al otro seño y rola tu primer flor Yeah, sueño roto en la habitación, lo de todo siempre hubo visión Más de suerte que organización, solo la bendición Yeah, de mamá y el señor, que haces a papá, ropa con las inquietas Sé que no estás vivo, pero vas conmigo, ¿dónde voy? Yeah, antes no había coche, ahora hay una costera Ahora son dos checos las que abrí setas Ahora no se puma si no es una seta Yeah, que si bien dos kilos es si me la meseta Crucé por río, crucé por selva, tú no sabes qué Y si te vengo mejor, no te metas Calle, calle, callecón Yo vengo del callecón Donde las balas se cruzan junto con los dedos Acompañado siempre de una oración Y si preguntan what are you from, yo respondo en front de calentón Donde siempre mando el mandatón, donde al otro seño y rola tu primer flor Dicen que son calles y tú siempre nos vay caminando por la acera, chalabán Dicen que son calles, no pegan a nosotros, no levanten su mamá Ninguno se monta y mero se baja, se andan muriendo por un A Y yo no soy un perro, no capa Adelso el bolso traigo acá Yo abro la capota en la calle y la plata brillando por los cámaras tirando flash De tu boca ya sácame y hágame Un gran favor pro del callecilla Que los hombres no hablamos de más Mucho menos hablamos por detrás De donde venimos no existe chanchullo Solo hablamos por la lealtad Calle, 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 callecón Yo vengo del callecón Donde las balas se cruzan junto con los dedos Acompañado siempre de una oración Oh, oh, oh Yeah, yeah Ovi, yeah, Ovi, yeah Yeah, yeah Aquí somos Rancho Mille Somos Rancho Mille Jumping, ey Crony Magical Dímelo ahí si caro Tú no sabes de dónde yo vengo Tú no sabes de dónde yo voy Tú no sabes quién yo soy Mille Yo no sabes de dónde yo voy Ó, yo no